Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8, que habló Perador Digital. Comunícate con nosotros a través del 570-0710 o a nuestro móvil 315-8386-118. También pueden consiguirnos en nuestro canal de YouTube como Informativo Televilla. Continuamos con la información. Funcionario de Bienestar Social de la Alcaldía Municipal de Cúcuta informó las distintas actividades a beneficio del pueblo cucuteño. Realmente estamos trabajando en varias líneas. La línea de atención de emergencia humanitaria, que es atenderlos a ellos cuando están en condiciones de precariedad o diagnósticos de salud graves. Estamos atendiéndolos, haciéndolos llegar a las IPS, al hospital, a las diferentes fundaciones para que les atiendan. Pero aparte de eso, se viene adelantando una línea de construcción de política pública municipal para que haya un esquema de cómo trabajar esto a nivel interinstitucional. También estamos trabajando en otras líneas, como por ejemplo el tema del listado censal, el Comité Municipal para la Atención y Prevención del Fenómeno de Habitabilidad en Calle en la Ciudad. Aledaño a eso, estamos trabajando con la Fundación Raíces del Oriente para que ellos sean atendidos en atención a necesidades básicas y restablecimiento de derechos. Importante el día de hoy, estamos trabajando el tema de ornato del parque, limpieza y seguridad del parque con ellos. Estamos conformando un grupo que se llama Grupo de Atención, Limpieza de mi Parque. Este grupo de habitantes de calle va a estar pendiente de todo lo que es la limpieza y la seguridad del parque. Este grupo se está conformando desde la Policía, Seguridad Ciudadana y Bienestar Social para que ayuden en todo lo que tiene que ver con ornato, limpieza, seguridad, no consumo, no venta de licor, no preparación de alimentos dentro del parque. Van a conformarse, van a capacitarse con alguna empresa de seguridad y vamos a seguir avanzando con ellos para demostrarle a la comunidad en general que más que un problema, la habitabilidad en calle es un fenómeno social que puede ser parte de la solución.